A quien quieres llevar pero no puedes, te inviertes siendo así Usa la burla de respaldo, contra todos tus defectos Y a otra te abusas de todo, por esta tonta estupidez Tu tonta estupidez, ni de maligatías No digas que es distinto, distinto Para cualquier tipo, lo mismo, distinto Amantigo para dudar, lo mismo, distinto Tu tonta ayuda a mí, no Always in my mind Always in my mind Always in my mind Always in my mind Always in your, always in my Always in my mind Always in my mind Always in my mind Always in your, always in my, always in my No digas que es distinto, distinto Para cualquier tipo, lo mismo, distinto No digas que es distinto, lo mismo, distinto Amantigo para cualquier tipo, lo mismo, distinto No digas que es distinto, distinto, distinto No digas que es distinto, distinto, distinto No digas que es distinto, distinto, distinto No digas que es distinto No digas que es distintoico